Buenos días amados hermanos, los saludamos la profeta Lorena Villamil y el profeta Carlos Guerrero desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos invitarlos a un evento que estaremos realizando en el mes de noviembre de este año en la ciudad de Lima, Perú, en donde tú, amado creyente, en donde tú, amado líder, en donde tú, amado pastor, estás invitado porque queremos que conozcas acerca de lo que el Espíritu Santo nos ha estado redarruyendo en los últimos tiempos, acerca de la apostasía, acerca de la bandera en que se ha perdido la dirección del pueblo de lo que Dios quiere hacer. Nosotros hemos recibido de parte del Espíritu Santo una palabra poderosa que queremos compartir con ustedes y por eso queremos invitarte para que seas tú pidiendo al Espíritu Santo que te convenza porque no queremos que vayas en tu carne sino en tu espíritu. Por eso en este tiempo con mi esposa te decimos... Te esperamos. Te esperamos.